Música Antonio Guajardo y mi corto es Manchita Blanca ¿Nos puedes platicar sobre la tesis de tu película? Es la historia de una chica que a pesar de ser ya de alrededor de 28 o 30 años empieza a descubrir cosas que le podrían pasar a ella, podríamos decir sexuales y el corto se trata de que es un autodescubrimiento y autoexploración a raíz de un evento en específico entonces a mi me llamó mucho la atención, la historia la describe Mariela Espinosa y me llamó la atención contar la historia desde mi punto de vista como hombre y es un tema muy, muy de mujer y bueno, quise meter en el papel de mujer y me gustó mucho Justo que tocabas el tema, ¿cuánto tiempo se llevó? ¿Cómo fue el proceso precisamente de investigación para poder desarrollar toda la propuesta? Como te decía, el corto, yo lo escribí, es mi socia y además es muy amiga mía entonces ahí hay mucha comunicación entonces para llegar a empezar a, digamos, a empezar como a animarme a hacerlo hubo demasiadas pláticas, ¿qué pensaste cuando escribiste esto? ¿por qué empecé a sentir esto? y así yo le fui dando forma al personaje, la traté de involucrar mucho en la hora de empezar a construir el personaje y obviamente la Cris, Ana, pues también aportó bastante desde su punto de vista también como mujer y ponerle mucha carne al personaje ¿Ya tenías pensado el papel para ella o hiciste un casting? No, fue directamente para ella o sea, cuando estaba el guión listo, después de haberlo tallereado muchas veces este, luego, luego le hablé, le dije, ¿sabes qué, Ana? Este papel es para ti y qué onda le quieres entrar y pues sí, le dije Después de FIC Monterrey, ¿qué sigue? ¿dónde más podremos verlo? ¿Ya tienes una ruta de festivales planeada? Este, pues ya lo inscribimos a varios a varios, este, pues ahora en espera de que sí lo selecciona entonces, pues está todo campechaniado está Morelia, están algunos en Europa y algunos en Estados Unidos, a ver, ¿cómo lo inscribimos? ¿Podrías darle algún consejo a nuestro público, precisamente? Muchos de ellos son cineastas en formación ¿Qué consideras o qué se debe de considerar para armar una ruta de festivales? Este, pues hay festivales, afortunadamente, de todo tipo entonces, en base a lo que tú quieres contar y en base a tu producto terminado pues hay festivales que más se adaptan a lo que tú estás contando o sea, por irme a un ejemplo burdo pues si yo hago terror, bueno, hay festivales como mórbido entonces, si yo busco una exploración femenina pues hay de hecho festivales muy enfocados a mujeres entonces, nada más que se vayan por el lado de lo que quieren comprar y por ahí buscan Perfecto ¿Redes sociales del corto? ¿Alguna página donde lo podamos seguir? ¿O personal? Pues, este, está la página de la casa productora que es Camus Films este, ahí publicamos pues está el trailer del corto y otras cosas documentales y todo que hacemos regularmente contenido, vaya, ahí lo vamos publicando ¡Suscríbete al canal!